Van Aert, Daun Recital y Pogacar, campeón virtual. Vigésima etapa del Tour, llegamos al final. Antes de nada, recuerdo que podéis darle a suscribirse, que me oíais un montón. Y ya llegamos hasta el final, ya mañana los parques elicios. Hoy ha sido una contrareloj individual para la única que estaba tanteando era el podio, en ese top 10. Una contrareloj individual de 30,8 kilómetros, con inicio en Leiborne en Sand y final en Emilion, un repecho en esa segunda toma de contacto en el tiempo, en el crono y un final de etapa picando un poco hacia arriba. Una etapa que veíamos mejorando con los ciclistas, los que venían ya iban como un día sin más, ya un día menos en este Tour de Francia y los que iban a aspirar en esta victoria. El primero que salía era Asgreen, desde que unen el noruego, mejorando los tiempos que iban en ese primero y segundo de esta etapa de hoy y finalizando con 36-14 a 24 segundos de Viseguer, que era el líder en ese momento. Minutos después se salía del grupo rama Stephen Kuhn, el campeón europeo, que iba mejorando 10 segundos en el primer intervalo, 25 en ese segundo, pero no sabemos que al final ha perdido 16 segundos, estaba recortando y ya tiene algún tipo de problema, no hemos podido verlo en imágenes y ha quedado con 36-30 de tiempo para él. Después ya estaba Jonathan Castroviejo, el excampeón de contrareloj español. Él ha bajado, ha sido 55 segundos peor que en ese momento que estaba Asgreen. Y también era otro importante de Ayana en Tomás, el ciclisto galés del Ineos, que también entraba a más de tres minutos a línea de meta, 39-21, era uno de los candidatos, pero no se lo ha notado hoy, que tenía muchas ganas. Y también era Philippe, 37-58, 1-44, superando ese tiempo récord que estaba en ese momento. Ya a partir de aquí empezaba a salir los favoritos, estaba Van Aert, del team Jumbo Bilba, que estaba recortando, pulverizando también todos los récords. 25 segundos, sacaba al que iba liderando en ese punto que era Asgreen, segundo, y pisaba línea de meta bajando de los 36 minutos, 35-53, poniéndose en primera posición y ganador en el día de hoy. Después ya entre los favoritos en ese top 10, Peugeot Bilbao ha empezado a tener molestas con las radios, se podía colocarlo en la parte trasera, ha tenido tres veces y ha finalizado con 39-06, después Luchenko, 37-51, Henrik Mas, 38-22, Kellerman, 38-13, Ben O'Connor, 38-34, Karapaz, 38-02, Bindergan, haciendo una muy buena contra el reloj, 36-25, y el campeón virtual, segundo de consecutivo que se puede llevar esta mayor amarillo es Pogacar, 36-50. La etapa al final ha quedado de esta manera con Van Aert, ganador, Asgreen, Bindergan, Kuyunz, Bissengel, Kataneo, Bender, Pogacar, Nielsen y Mambarde. Una etapa que no ha habido ninguna dificultad, no ha habido ningún trastorno en ese top 10 al indicio como iniciábamos en el día de hoy, y una clasificación que hemos dicho que Pogacar no ha tenido ningún rival, igual Pogacar al noca ese igual podría haber creado más diferencias, pero así queda clasificación en este año 2021 con Pogacar liderándola con Bindergan, 5-20, Karapaz, O'Connor, Kellerman, Henrik Mas, Luchenko, Jiren Marten, el Euskaldum, Pello Bilbao y acabando top 10, Rigoberto Urán. Mañana última etapa, la cotidiana en el Parque de los Elisios, una etapa de más de 100 kilómetros, 18,4 pasajes más exactos que empezará en Chatao y finales en el París, en los Campos Elisios, que tendrán un puerto de cuarta categoría al inicio de esta etapa y 8 vueltas a los Campos Elisios. Veremos si podrán superar Cavendish el récord de Edimers. Pues esto ha sido todo en el día de hoy, una contrarreloj bastante... Yo he esperado más cambios, pero ha sido bastante divertida con eso que estaba en el top 10. Y os recuerdo que podéis dejar de suscribirse, mañana ya finalizará este Tour de Francia, veremos un vídeo ya finalizándolo. Y nada, no hay más que contar y a ver qué nos cuenta. Y así Cavendish que esperemos nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría que superara las victorias de Edimers. Así que nada, nos vemos mañana y hasta otra. ¡Chao, chao, chao!